¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con Juan de Gecko. Cabrido, ¿cómo están? Por acá está Rodrigo. Venimos ahorita en un tour. Les vamos a estar compartiendo también más contenido de Radamotors. Y hoy nos invitaron a vivir una experiencia con vehículos que no habíamos tenido la oportunidad de conocer. Y estamos seguros de que muchos de ustedes no conocen qué son este tipo de vehículos, que es este producto que tenemos aquí atrás. Y tenemos a Juan. Cuéntanos un poquito de cuánto tiempo llevas en esto. Relativamente poco. El tema de 4x4 ya llegó como unos 15 años. Pero en esto los Rizos se dan unos 5 años apenas. Hay gente que tiene un poquito más de tiempo. Y todo este volante salió, pues eran cuatrimotos prácticamente. Y de ahí se empezaban a hacer de dos plazas, ahorita hasta cuatro plazas. Y pues ya son las naves. Y bueno, en sí, ¿cómo se le denomina este tipo de vehículos? Se llaman ATV, son vehículos todoterrenes. O UTVs, que son vehículos utilitarios. Pero casi todo el mundo los conoce como Raison. Pero Raison realmente es la marca de populares. Ok. ¿Qué es lo interesante de estos vehículos? ¿Cuál es el uso? ¿Y qué experiencias podemos llevarlas con estos vehículos? Mira, son básicamente recreativos. Esto es básicamente para salirse con raza, para ir a lugares que la verdad es complicado que entres en cualquier tipo de vehículo. Y pues es muy familiar también. Así como estás ahorita checando con las imágenes que van a dar en un momento más, pues son para llegar a lugares muy recreativos como Ríos, o puedes pasar por puntos donde están muy empederados y que pues un carnojano con otro cita por ahí. Y creo que un punto interesante sería, ya nos explicaste un poquito, pero ¿cuál es exactamente la diferencia en cuanto con un vehículo 4x4 a un ATV? Porque a lo mejor hay personas que podrán pensar que pueden hacer lo mismo. ¿Cuáles son las puntuales que podrán hacer? El ATV creo que es para más velocidad, para recorrer brechas a alta velocidad. Y tienes oportunidad de estar pasando por lugares muy rocosos o complicaditos. El 4x4 funciona precisamente para poder echar a volar las cuatro ruedas, los bloqueadores, y que pases sin ningún problema. Y el 4x4 como tal, que son los Jeeps, que todo el mundo los conocemos, pues son más para el tema de craoleo, o manejas, pues todo esto de manera más lenta. Sí, y esto lo confirmamos, porque ahorita ellos dos vengan en el ATV, Radamés que estaba por acá detrás de cámaras, y yo veníamos en un gladito, ¿Vas a saludar? El 4x4. Y no les dimos literal ni el polvo. O sea, se los escaparon, ya llegamos cuando ya habían descansado aquí, y creo que esa es la diferencia puntual. Esa es la diferencia. Bueno, yo también, de desconocía, nunca me había subido a uno de otros, estos vehículos, yo venía de copiloto de Juan, y la experiencia que me llevé es que, ya sea un gladiator o una grangler, son vehículos que te dan la capacidad de poderte meter a caminos complicados, como dice Juan, de forma más lenta, pero es una experiencia diferente, a pesar de que en un grangler o en un Rubicon puedes quitarle hasta las puertas y dejar una experiencia que sea abierta, es diferente la experiencia que te llevas con un ATV, y tal cual lo dice Juan, es un vehículo recreativo y no tiene nada de racional, es un capricho, pero es un capricho que está muy divertido. Sí, la verdad. Hablemos más o menos de precios, ¿cuál es el rango de entrada a un vehículo como ese? ¿Desde cuánto podemos...? De los 350 mil pesos hasta arriba del millón, o sea, ya depende, porque es que le puedes meter demasiado accesorios, la verdad. Por ejemplo, este vehículo, para la gente que conoce, va a ver que es un Ranger, es un Polaris Ranger, pero está súper modificado, este trae jaula, trae este otro tipo de suspensión, el tipo de llantas, pues son diferentes, los mismos shocks o los oil over, el tipo de iluminación, el puro sonido trae un dinerán, entonces, pues sí está muy muy modificado, si tú investigas cómo es un Ranger y puedes pasar, cómo sale la agencia y cómo está este, pues es un mundo diferente. Entonces, pues la verdad es que, como dicen, el límite es la boca. ¿Nos podías platicar un poquito más de las especificaciones como del motor que tienes? No, fíjate que en el tema del motor no hay necesidad de hacer ningún tipo de modificación, traen otros accesorios que son mecánicos, pues como clutches, trae el primario y secundario que hacen muchísimo más fuerte lo que es este, pues el torque, trae, aquí se nota lo que son unos portales o catarinas, que también le da mucho torque a lo que son las llantas, el tipo de flechas que son muchísimo más rígidas para poder, pues que, yo creo que en este caso no se te truenen, que es algo muy común, pero el motor, fíjate que en sí es exactamente, este... ¿El motor dirigido? Trae computadora, sí está programada la computadora para que puedas subir lo que es la velocidad, pero pues básicamente lo interesante de este vehículo es la modificación de la jaula, la modificación de la suspensión y con las mejoras que se hizo en el área de la transmisión. ¿Y el motor, qué motor es bueno? Detrás, ya que venía con él, venía platicando un poco, es un motor de cuatrimoto, es un motor de mil centímetros cúbicos, más o menos cuántos caballos de potencia generan este tipo de motores? Bueno, es que hay... Este carrito te debe estar teniendo como unos 70. ¿Y torque? ¿Igual como unos 70, 80 milas? Tiene más torque, ahí sí notas a ver si deben de bien, pero por ejemplo, ya los carros como una Maverick X3, que son ya de tres pistones, positan arriba de los nuevos. ¿Y en peso? No, no están arriba de los mitos. Muy bien. ¿Y Juan, qué le podrías decir a quien nos esté viendo que quiere empezar en este mundo de hacer? ¿Cuál sea tu recomendación? La verdad es que es bien recomendado, que tengan la oportunidad de vivir esta experiencia, no tiene... En serio, no es más cierto. Y bienvenido. Y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, ¿entonces acá en Monterrey? Sí, estamos aquí en Monterrey. Sí, estamos aquí en Monterrey. Nosotros básicamente lo que tenemos es una pensión de carros. Aquí lo padre de esto es que nosotros lo que estamos dando el servicio es para que no anden con remolques, sino anden en la calle muy temprano y ya muy tarde. Nosotros tenemos lo que es el área para que tengas el resguardo de vehículos. Ahí te lo lavan, ahí están bajo... Están embodegados. Ahí puedes guardar también lo que es tu remolque. En esa área, como es Gecko, tenemos lo que son áreas recreativas, donde, pues ahora sí que puede ser carne asada, tenemos un área de alberca. Cuando regresas ahorita, todo empanizado, tenemos área de regaderas, lockers y todo ese tema. Entonces, es muy padre porque ya depende. Si quieres ir con la pura raza, pues puedes llegar, echar tu maño y ya regresas al cliente a tu casa. O la otra es que si quieres llegar con la familia y no son de los que les guste tanto, pues puedes quedar, la familia se puede quedar en esa área. Hay gente para que los atienda bien, porque es un tipo club. Y te puedes salir con el amigo, a lo mejor con el hijo, y ahí ya se queda lo que es la esposa con amigas. Y que no se quiera ensuciar. Sí, sí, está bastante padre, pero te ahorra bastante tiempo. Entonces, bueno, ahí es donde estamos. Gecko 4x4 vías, 4x4 vías. Pero, ¿puedes compartirnos un número o algo? ¿En redes sociales cómo te buscamos? Como Villas 4x4 vías. Villas 4x4 vías. Y el taller que es el que hizo esta modificación es Gecko Performance. Gecko Performance. Perfecto, pues van a seguir viendo aquí unos videítos de este ATV. La experiencia ha sido interesante. Como dijo Daniel al principio, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Aquí en Monterrey, pues ya nos trajeron a dar un tour junto con Radamotors y Gecko. Pero bueno. Pues sí, es importante también platicar eso. Estamos aquí haciendo una fusión para poder empezar a trabajar con el tema de la venta. Esto es lo que te compro. Entonces, bueno, ya estén ahí pendientes. Aquí están abajo las redes sociales, tanto de Gecko como de Radamotors. Y cualquier duda o pregunta, pueden dejarla ahí abajo y se las vamos a contestar con la ayuda de los expertos. Y bueno, como sea, en días siguientes seguimos compartiendo contenido de los demás que se pueden encontrar por acá. Que estamos haciendo por aquí en esta ocasión. Que nos tuvimos la oportunidad de acompañar a Juan, que nos mostraron un poquito de estos ATVs. Y vamos a seguir hablando un poco de lo que pueden ver acá con Radamotors. ¡Ánimo! ¡Fuerte! ¡Fueron! ¡Fueron! Gracias por ver el video.